Miren el carro de grúa tecnomecánica. Placa amarilla. El que tiene que estar haciendo es la grúa. Miren este carro, el liqueo que tiene de ACPM. No lo pueden apagar. El liqueo que tiene. Es la grúa que está recogida hoy en Valledupar. Ya sin moto y sin carro. Y miren la contaminación que bota. Ya llevan dos motos aquí. Un carro que no tiene ni tecnomecánica ni seguro. Miren en las llantas. ¿Ah? Ahí si pasa una tecnomecánica. ¿Cómo les parece? Las bellezas estas aquí. Y creando. Vía sin moto y sin carro. Para que no haya contaminación. Y el carro. Es de placa amarilla. Aquí te la dejo. a directores de tránsito. A directores de tránsito. Miren. Los politiqueros. Y miren el caudal de ACPM que corre allá. Miren donde la lleva la contaminación. ¡ larga de causing¡. Tiene que aprovechar la contaminación de los motos de marco.